Muchas gracias, Presidenta. Quise hacerlo en este momento porque el tema que se discutía de cáncer de mama me parece muy, muy importante. Pido la palabra por el tema del fin de semana, donde se le vio a Emilio Lozoya cenando en un restaurante de Las Lomas, de Chapultepec. Y no coincido con lo que el Presidente de la República dice, que es legal, pero es inmoral. Yo realmente creo que hay un pacto de impunidad. No es posible que el Señor Lozoya se dé el lujo de abandonar su arraigo domiciliario, que adujo a la periodista que lo demandó, dijo que no podía presentarse a la audiencia con el juez porque estaba en arraigo domiciliario. Y resulta que el Señor se va a cenar. A mí no me importa qué cene ni dónde cene. El problema es el mensaje que se le manda a millones de mexicanos de un delincuente confeso. De un delincuente que recibió 10 millones de dólares en sus cuentas y que con el pretexto de criterio de oportunidad, donde anunció que presentaría una serie de Netflix, de videos inculpando a otros personajes y a la fecha realmente han sido dichos, me parece que la Fiscalía General de la República debería de revisar la prisión domiciliaria de este señor por prisión preventiva oficiosa, que se le ha aplicado a otros personajes. Entonces, simplemente era para referirme a este tema de la impunidad con la que este personaje se conduce en la Ciudad de México, porque pareciera que está contento mientras el país tiene un quebranto de 10 millones de dólares. Muchas gracias.